Hoy llegamos a San Pedro a charlar con Alexis. Él es apicultor y además forma parte de la Federación de Cooperativas Apícolas. Vamos a tomar unos mates dulces con miel. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿vamos a charlar un ratito de la Federación de la Miel y Cooperativas? Bueno, dale. Vamos. Bueno Alexis, contame, ¿hace cuánto comenzaste con la miel, a trabajar la miel? Bueno, mirá, yo soy egresado de una escuela agropecuaria y arranqué como la mayoría arrancamos, o sea, capturando un enjambre y en tercer año constituimos una cooperativa con alumnos ahí de la escuela que se llamó Agrocop. Y luego, una vez ya egresado y recibido como técnico agrónomo, con un grupo de productores decidimos constituir una cooperativa netamente apícola que es Sol San Pedrino, netamente apícola, porque era una especialidad que se merecía tener una cooperativa netamente apícola. Abrimos, mirá, ahí está la reina. Yo voy a agarrarla a la reina y ahora lo que vamos a hacer, le vamos a pintar el tórax justamente para identificarlo. Y bueno, después se empezaron a relacionar con otras cooperativas y ahí es que conforman la federación. Así es, o sea, esta federación, FECOAPI, está integrada por cooperativas, hoy actualmente somos 12 cooperativas, que todavía, bueno, estamos en ese proceso de integración plena, sería. Nosotros creamos la federación justamente para fortalecer las cooperativas y también formamos parte también de una confederación de cooperativas, que es cooperar, donde están asociadas las federaciones, y también es un espacio. Mirá, en este sector que hay como un manchón de que no hay abejas, bueno, ahí yo intuyo que hay huevos. Lo que vemos acá, esto es miel. Esto es miel operculada. Esto era la miel que ya llegó al 17% de humedad. ¿Y qué te atraía de la miel? Hay un profesor que me dejó muy marcado. Y él decía, o sea, que elijamos una actividad que podamos crecer. Bueno, elegí la apicultura porque me parece que no hay techo. Uno puede llegar a tener mil colmenas y vender la miel a granel. Es decir, bueno, yo tengo una unidad que es alrededor de 400, 500 colmenas y no tengo límite porque yo puedo venderlo acá en San Pedro, en las localidades vecinas, dentro de Capital Federal, en los países limítrofe o en cualquier lugar del mundo. La idea es mostrar justamente todas las técnicas. En este caso, por ejemplo, alimentación. Las cosas han cambiado un poco, el clima ha cambiado. Entonces, si nosotros no estamos presentes, preocupándonos por el cuidado del nido de cría y demás, es muy probable que la abeja, o sea, no lleguemos o tengamos una alta mortalidad en primavera. Bueno, yo te agradezco estos mates dulces y a seguir adelante y a no poner freno a esto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, o sea, es un enorme esfuerzo que nosotros hacemos desde la institución justamente para difundir el consumo interno y bueno, y queremos direccionar para que la gente conozca las mieles. O sea, que no existe miel, sino que existen mieles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!